¿Y quién no acabaría loco si tuviera que poner encima de la mesa el corazón para que cualquiera que pase le tire una piedra? ¿Y quién no acabaría loco si tuviera que esconder que lleva todo atado atrás? No pases, ya sé, que se vaya volando tras una luciérnaga, que se vaya volando tras una luciérnaga. Detrás de cada luz siempre te busco a ti, no sé qué estás pensando, pero algo está pasando otra vez. ¿Y quién no acabaría loco si tuviera que perder a cada segundo? No pase a ser, que suba demasiado y se haga tanto daño al caer. Detrás de cada luz siempre te busco a ti, no sé qué estás pensando, pero algo está pasando otra vez. Detrás de cada luz siempre te busco a ti, no sé qué estás pensando, pero algo está pasando otra vez. Detrás de cada luz siempre te busco a ti, no sé qué estás pensando, pero algo está pasando otra vez. Detrás de cada luz siempre te busco a ti, no sé qué estás pensando, pero algo está pasando otra vez. Detrás de cada luz siempre te busco a ti, no sé qué estás pensando, pero algo está pasando otra vez. ¿Y quién no acabaría loco? Dime quién... Dime quién... Dime quién... Gracias.